Hola, gracias por visitar el canal de Hecho por Mamá. Hoy voy a preparar una deliciosa bebida, es ideal para el desayuno. Es un jugo de naranja con zanahoria. Para esta receta me gusta también agregarle manzana, espinaca o kale, pero esta es opcional. Esta receta es ideal para toda la familia. La lista de ingredientes se encuentran en la descripción del video. Vamos a iniciar. Pelamos la zanahoria. Y la cortamos en trozos. Luego la agregamos a la licuadora. Esprimimos las naranjas. Y agregamos el jugo de naranja. Luego corto la manzana. Me gusta agregar la manzana al último para evitar que se oxide. Y la agregamos. Para esta receta podemos usar espinaca o kale. Yo tengo esta planta de kale, voy a usar tres hojitas. Y la agrego a la licuadora. Como se dieron cuenta, preparar este jugo fue súper fácil y es súper nutritivo. Para esta receta me gusta usar el jugo de naranja fresco, no el de caja. Voy a probar. Es delicioso. Seguro que les va a encantar. Muchas gracias, espero les haya gustado esta receta. Y por favor me dejan saber sus comentarios. Chao. 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 Gracias.